En este módulo número 3 vamos a tratar el tema de las narrativas urbanas en contextos multimedia y en concreto el vídeo como antecedentes de un arte participativo. El arte público en sus comienzos no emplea herramientas educativas o valorizadoras ni tampoco reclama la atención del espectador, sino que por regla general se sitúa en una óptica pública y su éxito o fracaso depende del debate que sea capaz de generar. El final de la década de los 60 y principios de los 70 fue una época en que el arte público estuvo más relacionado con la historia del arte que con la historia de la ciudad o de la cultura. En aquel momento parecía con frecuencia divorciado física y socialmente de su entorno. Existe una gran variedad de grupos o colectivos artísticos que han desarrollado sus obras desde premisas colaborativas o participativas, tanto en el campo de las artes plásticas como de las audiovisuales. Voy a citar algunas experiencias artísticas que considero que fueron las precursoras de estos procesos y cuya influencia marcó las actitudes y formas de hacer de las prácticas colaborativas de hoy en día. Todas ellas surgidas en Estados Unidos a raíz de la comercialización de las primeras cámaras portátiles de vídeo, también llamadas portapacks, a finales de los años 60. Videofreaks Fue un grupo pionero en utilizar cámaras de vídeo. Todos sus integrantes trabajaban colaborativamente tanto en la producción como en la posproducción de imágenes y tras un periodo de intensa actividad en Nueva York se convierten en nómadas. Viajan por todas partes en camionetas y empiezan a ser conocidos también con el nombre de MediaVas. Actualmente, el archivo de Videofreaks, con más de 1500 piezas, se encuentra depositado en VideoDataBank, que es una distribuidora de vídeo independiente situada en The School of the Art Institute of Chicago. Esto puede dar una idea de la importancia de este colectivo y de la gran producción de vídeos realizados durante una década. People Video Theater Fue un grupo que planteó desde un principio su actividad en relación a comunidades muy determinadas, minorías étnicas y grupos radicales ligados a aquellas. El grupo grabó con cámaras de vídeo en las calles de Nueva York, con la idea de documentar y crear discusión con el público en general sobre los documentos filmados. Se caracterizó por grabar en 1970 la primera manifestación sobre la liberación de la mujer, así como diversas protestas de un grupo de liberación puertorriqueño. Rheinland Corporation La nueva izquierda surgió a principios de los 60 en Estados Unidos como un movimiento estudiantil, que luchaba por la reforma de las universidades, por los derechos civiles, por la organización a nivel de comunidades y contra la guerra del Vietnam y el dominio que las grandes compañías ejercían sobre la política de países extranjeros. En este contexto, en 1969, varios estudiantes de arte de la Universidad de California se agruparon para formar este colectivo. Su importancia radica más en su labor publicista del medio y en sus funciones a nivel de coordinación e interconexión sectorial, que no en su producción como grupo. Algunos de ellos se proyectarían hacia la escena del videoarte. Otros darán origen a la creación del grupo relacionado con la guerrilla televisión. El término guerrilla televisión es un concepto para referirse al papel alineador que tiene en la sociedad norteamericana los más media, la televisión, la radio y la prensa, y sus derivados domésticos como la fotografía y el super 8. El artista chileno Juan Downey lleva a cabo entre 1973 y 1979 su proyecto Video Transaméricas, con la idea de grabar en vídeo e interactuar con culturas indígenas de América del Sur, considerando que vivían al margen de la sociedad de consumo. Su proyecto consistió en un viaje que realizó junto a su familia por el continente americano, en busca de denominadores comunes de identidad y comunicación entre los distintos pueblos. Para ello, el artista grabó diversos vídeos en colaboración con los integrantes de diferentes comunidades indígenas, consiguiendo que las imágenes del viaje se convirtieran en metáforas de tránsito y creando así una cartografía visual y activa de las Américas. En el contexto latinoamericano de habla portuguesa, cabe destacar Video Nas Aldeias, que es un proyecto colaborativo de producción audiovisual creado en 1987 por Vicente Carelli. Trata de apoyar los diversos movimientos indígenas de Brasil y ayudar a la preservación de sus culturas e identidades. Vicente Carelli piensa que hoy en día los medios de comunicación transmiten una imagen deformada de las personas y de la cultura indígena en general.